Soy el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, rindió su informe de gobierno, aunque todavía no llevo un año en el poder, ya rindió su informe y fue un discurso donde dominó el tema de la seguridad y donde estuvo omnipresente el tema de los operativos en Santa Rosa de Lima. Este operativo fue contundente, no se ha disparado una sola bala, no nos vamos a salir de ahí. El mensaje es muy claro y muy fuerte para los delincuentes. Aquí, en Guanajuato, no nos van a tomar la medida. Aquí hay Estado de Derecho, aquí se va a respetar la ley. Y que les quede bien claro a los delincuentes, no les vamos a ceder un centímetro de territorio de Guanajuato. Entre los asistentes a este informe del gobernador de Guanajuato estuvo el presidente municipal de Villagrán, donde está Santa Rosa de Lima, el señor Juan Lara, estuvo unos minutos y luego se fue a toda prisa. Los reporteros se acercaron, trataron de hacerle algunas preguntas, pero el alcalde no quiso hablar, solo dijo que hoy era el día del gobernador.